A las puertas de la gloria Llegó Pastora a llamar Y San Pedro emocional Las abrió de par en par ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casina Andaluza y española Y tan aceitunas Me llamó Pastora Imperio Pastora Imperio Por lo que guste mandar Tenía los ojos verdes Ni los tengo que reclamar Por mucho que rice el rizo Verde que verde será Y usted que vende, que quiere Que sabe hacer Pues verás Sé llevar una mantilla Y una bata en mi dólar Y moviendo los finredes Nunca he perdido el compás Dicen que si soy antigua De una España trasnochida Y yo me río lo mío De eso de la antigüedad Porque levanto los brazos Y me pongo rebelada Diciendo pluma y ni al que lo quiera escuchar Como la jirarda mora Pastora no tiene edad Como la torre del oro Y el palacio de Santa Hermosa Pastora no tiene edad Porque perdí los cafés En una huella real Entre Isabel y Fernando En la Granada Imperial Y un edad con mi hermanaje Que lo pueda demostrar Que pastora, pastora, pastora Pastora imperia Ni quiere, ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Pastora imperia Ni quiere, ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Pastora, pastora Pastora imperia Ni quiere, ni tiene edad Ni quiere, ni tiene edad